Hoy vas a conocer a un hombre que vuela en su moto Pero esto se lo voy a mostrar más adelante Bienvenidos hijos e hijas del cielo a un nuevo video En el video de hoy les traigo a una de las inspiraciones más grandes de mi infancia Diego del Águila es un inventor mendocino, amigo de mi familia Sus padres, tanto como mis abuelos, los padres de mi viejo, eran españoles Y al emigrar a Argentina vivieron un tiempo juntos Entonces Diego y mi papá eran amigos desde la infancia A Diego lo conozco desde que soy pequeña y siempre sentí una profunda admiración por todo lo que hace En casa cuando se hablaba de creatividad e ingenio siempre el nombre de Diego surgía Diego entre tantas de sus creaciones inventó y patentó una máquina para pelar almendras Y también creó una máquina peladora de ajos ¿Cuál fue la primera máquina que creaste? La peladora de almendras cuando ibas a la escuela secundaria Cuando ibas a la secundaria, ¿qué tenías? ¿17 años? No, tenía 13, 14 años ¿Y se te ocurrió? Sí, porque me ocurrió un sistema que no fuera manual Y funcionó el sistema, viste Y después la patenté como invento Le encantan los autos y las motos Y es piloto de ultraliviano Entre tantos otros objetos voladores De los que no sé el nombre ¿Y vos dónde aprendiste a volar? No, yo soy piloto de ultraliviano Y me decían que habían volando gente en unos paracaídos Entonces me fui con ese muchacho que conocí a los otros Y ahí vi que estaban practicando con el parapente ¿Y el ultraliviano cómo aprendiste a volar? No, hay que hacer un curso, viste Como de piloto porque es ilegal Ahí tienen que tener matrícula Yo tengo la matrícula, el libro de vuelo Igual que un avión de los aviones grandes Ah, mira Pero yo tengo la categoría ciclomotor y el otro son camiones Toda la gente de la localidad de Maipú En mi provincia, en Argentina Lo ha visto volar en los atardeceres Y saludar a las familias que lo miran con entusiasmo Yo lo admiro con el mismo entusiasmo Desde que tengo 6 o 7 años Cuando volé por primera vez con él Tenía esa edad Y fue una de las experiencias más grandes de toda mi infancia Pero lo que más me alucinó fue una casa mágica Que él estaba construyendo De varios pisos y con un ascensor que él mismo inventó Esta casa es imposible de explicar Era como una casa de los espejos Donde levantabas, por ejemplo, la mano derecha Y se levantaba la mano contraria a los espejos que comúnmente conocemos Todas las cerraduras estaban como escondidas Habían pasajes secretos Tenía un piano escondido Las luces eran increíbles Cuando en ese entonces no eran tan populares las luces de LED Me encantaría contarles más acerca de esta casa Pero mis recuerdos son borrosos Y Diego ya no siguió más con ese proyecto Pero sin duda ese lugar mágico, asombroso Que existía, que era tangible Me inspiró a crear toda mi vida Y por sobre todo a creer que los proyectos más asombrosos Pueden llevarse a cabo en la realidad Una de las cosas que más me gustaba Y me sigue gustando de su taller Es el columpio gigante que tiene colgado en el medio del galpón Diego tiene más o menos 60 años Y sigue jugando Esa es una de las cosas que más valoro de él Por eso en mi último viaje a Mendoza Quise reconectar con todo aquello que me mostró en mi infancia Y con mi viejo lo fuimos a visitar Me llevó a volar nuevamente para admirar el paisaje mendocino Me contó que una vez fue a la Kuncagua En un pequeño avión En la Kuncagua tiene casi 7.000 metros de altura Me mostró cientos de videos de diferentes vuelos Imagínense ustedes Que en aquel entonces No todos tenían una GoPro Y iban filmando sus aventuras Diego si hubiera querido Podría haber sido el primer youtuber Quien además de Diego Puede atarse a la cintura Girar sobre su propio eje Mientras que está volando Gracias a él tuve la extraña sorpresa De que todo era posible Y que es una ventaja ser diferente Y lo que más me gusta de él Es que hace caso omiso a las reglas que no le sirven Por ejemplo las reglas ortográficas ¿Qué letras no usabas vos? Yo uso la B alta Únicamente la baja nunca la uso La X, la Z Todo eso tampoco Yo no uso una sola de las que se pronuncian iguales A la Q de Q no le pongo la U después Tanta clase de palabras que dice lo mismo Cuando sea grande quiero seguir jugando como Diego Pensé No como los adultos aburridos Y mirá que Diego es creativo hasta para jugar ¿Dónde hiciste el vuelo de la moto? En la ruta que va a San Juan A un costado Un lugar que hay baldío así ¿Alguien más lo hizo con vos? No, iban amigos nomás Mirarme y ayudarme Nada más Pero no Que ya han volado Yo solo nomás he subido ¿No te dio miedo? No No, porque estás entusiasmado en eso No te da miedo ¿Vos considerás que estabas a 30 metros? No, mucho más ¿Más? Sí, 40, 50 Tienes que estar Cuando volví a la parte más alta Yo no creo que haya otra persona Que haya hecho eso Por lo menos lo pueden ver hecho Pero yo no he visto otra filmación de ese caso ¿El arnés lo hiciste vos? No, es que yo en la moto no te uso el arnés Voy directo Entonces el parapente te lo pusiste Enganchado en la moto Engañó Y yo liberado como si fuera a andar en moto en la calle Entonces la moto sube y va enganchado Yo voy arriba en la moto ¿Y si se te inclina además? Sí, eso lo hace el arnés Pero más o menos ya está calculado Lo que te voy a enseñar a la moto Por todas las actividades que realiza en el aire Es muy conocido en el área donde habita Los vecinos lo llaman El loco del águila Apodo que en realidad a él le disgusta He escuchado que te han puesto un apodo por acá Te dicen el loco del águila o el loco del aire Sí, algo así No me simpatiza ese nombre No te gusta No te gusta Es que es agresivo y despectivo A mí se me ocurrió que podíamos cambiar su apodo Por el genio del águila ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado la historia de Diego Sin duda sigue siendo una inspiración muy grande para mí Porque siguió soñando, creando y volando Cuando habla cuenta 10 chistes en 5 minutos Y desde su lugar hace que todos rían Y saluden al cielo cuando él pasa Gracias Diego por tu tiempo Y siempre es un placer escuchar tus historias Nos vemos en un próximo video Hijos del Cielo Hijos del Cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!